¡Hola, hola! ¡Y de nuevo! ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 Dieciséis años, cumpliendo en nuestro amigo Raúl Solórzano Mi suspiro es una nube En el aire se deshace Así con mi sufrimiento Solo con llorar se acaba Y olio moradito Prendido de pecho en pelo Como quieras que te quiera Si me sigues engañando ¡Vamos allá! Recordar Es volver a vivir ¿Y dónde está la gente de Ámbar? Ahí están los zambarinos La gente de la provincia de Ollón ¿Dónde están los zayonitos? Me aconsejuen que te olvides Los que no saben amar Como si fuera tan fácil Olvidar al que se quiere Ay, lirio, 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 lirio moradito Sin aguantirreco Sin aguantirreco Como floreto yo Ay, lirio, lirio, lirio moradito Sin aguantirreco Como floreto yo Uepa, uepa, uepa Uepa, uepa, uepa 57 años Cantándole al Perú El gran Mario Mendoza El romancero de Cachabucro Florian Casimiro en el arpa Willy en el bajo Rafael en la batería Los retadores del arpa Eso, eso Eso, eso Eso Ay, ay, ay ¡Qué bonito! Y la música violencia Ay, ay, ay ¡Feliz aniversario Tocayo Tocayo Solórzano Raulito Solórzano Directamente desde Ámbar ¡Alelí, alelí, qué bonita flor! ¡Alelí, alelí, qué bonita flor! Color de mis ilusiones, color de mis esperanzas Amigos, parentes, sé que me sirven, amigos Amigos, parentes, sé que me sirven, amigos Cuando yo lloro, no lloran Cuando yo sufro, no toqué Cuando yo lloro, no lloran Cuando yo sufro, no toqué Amigos, parentes, ¿para qué? Cuando yo lloro, no lloro Ahí viene ¿Oye, dónde está Junto? ¡Buena! Y nos vamos a Wari La gente de Wari Cuchillo revolver, eso a mí no me mata Cuchillo revolver, eso a mí no me mata Pero tus malas acciones, eso sí a mí me mata Pero tus malas acciones, eso sí a mí me mata Y más la piscina, pa' gustar a más Sabido, saca el ámbito en caramá Mucha mainiste, mucha arcamá Muñicata, no rambas a de más Y más la piscina, pa' gustar a más Sabido, saca el ámbito en caramá Mucha mainiste, mucha arcamá Muñicata, no rambas a de más Saludos para la familia Calero Coronado Y para la gente de Ainaca Y Coyacuacho La gente de Cajatampo Uepa, 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 uepa ¡Qué bonito! ¿Cómo dice, cómo dice? Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Mario Mendoza Y tu amigo Raúl Mendoza Pro primera vez en cuatro Raúlito Solórzano ¡Cumple! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Rrr, rrr, 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 rrr! ¡Ja, ja, ja! ¿Y dónde está la gente de Guaura? ¡Ahí están los guaurinos! ¡Uepa, uepa, uepa, uepa! ¡Una one más! ¡Feliz día a todos los padres guachanos! ¡Feliz día a todos los cacachinos, cajasambinos, coionenses! ¡Y por qué no decir a todos los padres peruanos y del mundo! ¡Ay, ay, ay! ¡El 3 de mayo te conocí! ¡Y mi corazón te entregué, preciosa mujer! ¡El 3 de mayo te conocí! ¡Y mi corazón te entregué, preciosa mujer! ¡Ah, te habrá sido el destino para amarte a ti! ¡Con un cariño y un beso te entregué, mi corazón! ¡Ah, te habrá sido el destino para amarte a ti! ¡Con un cariño y un beso te entregué, mi corazón! ¡Y dónde está Raúlito Salórzano! ¡Ay, está bailando con su parejita! ¡Ay, está bailando con su parejita! ¡Cuándo te miraba a mis ojos! ¡Dentro de mi pecho sentía una pasión de amor! ¡Cuándo te miraba a mis ojos! ¡Dentro de mi pecho sentía una pasión de amor! ¡Desde el día en que te conocí, tu corazón ha sido pa' mí ¡El consuelo de mi vida, mi manzalor amor! ¡Desde el día en que te conocí, tu corazón ha sido pa' mí ¡El consuelo de mi vida, mi manzalor amor! Así habrá sido el destino para querer tener esta vida Sin merecer de tus labios ni que era una sombrerita Así habrá sido el destino para querer tener esta vida Sin merecer de tus labios ni que era una sombrerita Un saludo cordial para la familia Ruiz Conejo Saludo para Terapia Ocleta Juan Pineda, Noimí Valenzuela, Antonio Belancierra, Evelyn Quimena Y a mí Teresa Bisma, Colón Sano La gente de Chavín de Huerta Que bonito, ahí están mis paisanos Saludos para las hermosuras Y dónde están los solteritas Solteras, 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 solteras Así que solteras, no pisas Y dónde están los solteros Solteros, 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 solteras, solteras, solteras ¡Ay, ay, ay! ¡Uepa! 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 Y ya llegó mi cena ¡Ay, ay, ay! ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Ay, ay, ay! ¡Llega! ¡Y ya llegó! Es un cariño y un gusto de estar con el gran cantautor El gran Mario Mendoza Hoy presente ¡Cuál es el gran cantautor! 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 ¡Cuál es el gran cantautor!